1, 2, 3, 4, 5 Ando buscando una morena, que sea muy cariñosa, que me quiera de verdad Y yo también quiero en la mollo, y darle mi cariño, también mi corazón Ando buscando una morena, que sea muy cariñosa, que me quiera de verdad Y yo también llené el amor y darle mi cariño también a mi corazón Cuando todo esto lo consiga, entonces dejaré de ser un vagabundo Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Cuando todo esto lo consiga, entonces dejaré de ser un vagabundo Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Entonces le diré, gracias a mis amigos, las sultanas patanas, las caldas de la sangre Porque con mi morena, no más para ella sola, será mi corazón Entonces le diré, gracias a mis amigos, las sultanas patanas, las caldas de la sangre Porque con mi morena, no más para ella sola, será mi corazón Eso sí Y ahí está, el estilo original Gracias a mis amigos, las sultanas patanas, las caldas de la sangre Gracias a mis amigos, las sultanas patanas, las caldas de la sangre Y hasta la guitarra sigue llorando Y llore, guitarra Y llore, guitarra Voy a esa guitarra compadre Voy como llora, que siga llorando Voy como llora esa guitarra, enamorada Que siga llorando ¿Cómo? Voy como llora, que siga llorando Cuando todo esto lo consiga Entonces dejaré de ser un vagabundo Tendrá motivos y razones Para dejarlo todo a cambio de su amor Cuando todo esto lo consiga Entonces dejaré de ser un vagabundo Tendrá motivos y razones Para dejarlo todo a cambio de su amor Entonces le diré Adiós a mis amigas Y hasta la parra Se caló la diversión Porque con mi morena Y nada más para ellas Será mi corazón Entonces le diré Adiós a mis amigas Y hasta la parra Se caló la diversión Porque con mi morena Y nada más para ellas Será mi corazón ¡Aplausos! Por ustedes y para ustedes Señoras y señores Nos vamos con la música ¿Qué pasó con aquellos caballeros Que están ahí atrasito? Ahí atrasito